Hola, ya descubrí que es lo que necesita mi vida, un amigo uribista. Es impresionante la lealtad de los uribistas, eso es como el queso y el bocadillo, como los frijoles y las ganas de ir al baño, como Don Quijote con Sancho Panza, eso que Batman y Robin, eso que Iron Man y Jarvis. No señor, lo que necesito es un amigo uribista, leal, hasta el final, hasta la muerte. No importa cómo, no importa quién, no importa dónde, lo importante es que nunca se va a separar de mí. De esos que sufren de sordera genital, uno les dice las cosas, pero se hacen las huevas. Es impresionante, que toda la historia que ya se ha escuchado, que todo lo que se ha comprobado. La yispolítica, que Uribe subió del IVA del 8 al 16%, que creó las EPS, que tanto la gente odia, que acabó con las horas dominicales, que también subió la de pensión, cuando fue dirigente a la recibió y le daba licencias a las avionetas de los narcos, que muchos de sus familiares han estado vinculados con narcotraficantes, la creación de las Convivir, se le comprobó que todas las acusaciones contra Iván C.P. eran falsas, se le han comprobado falsos testigos, la comprobación de las chuzadas del DAS, que chuzó a cuanta persona se le atravesó, parecía enfermero, la venta de empresas públicas por toneladas, el inventar mentiras todos los días en los medios, difamar el nombre de todo el mundo, a Daniel Samper le dijo que era un violador y luego le dijeron que tenía que retractarse, y no finalmente se retractó como se le dio la gana, que muchas de las personas de su gobierno estén prófugas de la justicia, o estén condenadas, o estén escondiéndose debajo de las piedras. El saber como lo denunció Robledo, que manipularon las normas y manipularon la adquisición de predios en Mosquera para que sus hijos pudieran comprar esos terrenos a precios de huevo y luego venderlos, modificando la norma del terreno para permitir que se pudieran hacer zonas francas y vender en precios multimillonarios esos terrenos, acomodar las normas de reciclaje para que sus hijos pudieran quedarse con todo el negocio de reciclaje en el país, saber que dentro del proceso de creación de EPS su familia estuvo vinculada a SaludCop, 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 el desastre de las EPS. El tema de los falsos positivos, que aún en día hoy están diciendo que esos pobres pelados que mataron en su hacha seguramente no estaban recogiendo café, sus nexos con Odebrecht, sus nexos con los paramilitares, todo lo que han dicho los paramilitares extraditados que Uribe lo sacó del país para que no pudieran declarar, el miedo que declaraba tener Gis de no confesar, porque sabía que si confesaba contra Uribe la iban a matar, lo que dijo Popeye, que él sabía que había una persona muy importante en este país, sobre la cual tenía muchos secretos que contar, pero que tenía un poder político tan grande que aún no podía revelar la verdad. Nada de eso importa, nada, para un uribista eso no importa, porque la lealtad va primero, el uribista está dispuesto a mentir, está dispuesto a gritar, a rasgarse las vestiduras, a defender a Uribe hasta el final, hasta la muerte, esa es la lealtad que yo necesito, yo necesito un amigo uribista, porque es que ser uribista significa tener una lealtad a costa incluso de la propia vida, a costa incluso de los propios intereses, a costa incluso de sus propias necesidades y de su propia familia, eso es una lealtad hasta el final, mi exnovia me echó por menos. La Organización Mundial de la Salud define las adicciones como un comportamiento compulsivo e irracional sobre una sustancia u objeto. Eso es lo que me produce Uribe, una adicción irracional y compulsiva a defenderlo. Eso es lo que necesito, un amigo uribista, leal hasta el final, que si me le tomo todo el agua de la casa, no me diga nada, que si la cago, salga a defenderme, diciendo mentiras y sandeces y cuanta cosa necesite para defender y respetar mi buen nombre. Un amigo uribista que esté dispuesto a morir por la causa, que esté dispuesto a no escuchar las acusaciones, a tragar entero, a seguir adelante y a defenderme a cualquier costo. Eso puta me gustó el perro. Yo necesito un amigo uribista, de esos que me dejen ponerme en las pantuflas, cepillarme con cepillo de dientes, comerme en el último ganchito, quedarme con las vueltas, venderle sus empresas, consumirme toda su agua y decir lo que yo quiera. Ese amigo uribista que a pesar de lo que yo haga, seguirá considerando que soy lo mejor que le ha pasado a Colombia. Es impresionante como Uribe logra movilizar a un montón de gente que creen ciegamente en él. Es una lealtad incólume, impoluta, prístina. Esa es la lealtad que yo quiero. Por eso estoy buscando un amigo o una novia uribista.